Como ustedes no tienen idea, comenzó el destape de la señora Cintia Viteri contra Guillermo Razo. Si es que tiene que irse este gobierno que no nos da seguridad, que no nos da educación, que no nos da bla bla bla, mejor es que se vaya. Miremos este video y hagámonos viral por favor. No podemos tapar el sol con un dedo. Aquí todos ustedes, padres de familia y chicos, tienen terror de salir a las calles. Tienen terror de que los asalten. Tienen terror de que en una balacera en la calle caigan como víctimas secundarias de un problema que no es el suyo. Tienen terror de que en los parques también sus hijos caigan asesinados por balas perdidas. Ese primer deber del Estado de la seguridad no lo cumple. Y ustedes han dado todo a la Policía Nacional. Pero la Policía Nacional no puede actuar si no tiene un presidente o una presidenta que se amarre los pantalones y pueda defender a este país y a esta ciudad como ustedes defienden a su familia. Entonces, señores, si este gobierno no nos da ni salud, ni educación, ni seguridad, ni seguridad, entonces es mejor que se vaya y que llegue a esta ciudad tu hijo o tu hija. ¡Eso es hoy aquí! ¡Eso es el Polar del Pueblo! ¡Eso somos nosotros! ¡Muchísimas gracias Ciudad Real! ¡Eso es el Polar del Pueblo! Indudablemente, este país está en la indefensión y allí la señora Cintia es la primera vez que tiene la razón. Que se vaya este gobierno, como lo dice ella, pero que se vaya acostumbrando los dos años que le faltan, porque es muy difícil cuando se tiene el poder, dejar el poder. Y obviamente deberíamos de decir que se vayan todos, que se vayan los políticos tradicionales que toda la vida le han hecho daño al país, que se vayan de sus casas, que nunca más tengan sueldos ostentosos, sino que trabajen para el poder popular. Por favor, dejo muy claro, entre lo que el señor Lazo dijo en la campaña, había plena coincidencia con nosotros porque era en el fondo nuestra posición. Por eso se lo apoyó, porque pensamos que eso era mejor que lo que podía haber venido si ganaba el señor Arauz. Pero entre lo que el señor hace y lo que nosotros hacemos y proclamamos, hay totalmente una diferencia. Ese es un gobierno que tiene una actitud manchesteriana, piensa que, y lo dice su ministro, dice, los gastos son inamovibles, por lo tanto, dice, hay que recortar la inversión. No, no, es al contrario, hay que subir la inversión, que es aquello lo que el pueblo disfruta para progresar, y hay que bajar el gasto. Y hablando de inversión, por ahí también digo, la mayor inversión de la historia. Ahora, todo esto es lo mejor de la historia. Yo diría que este es el cuento más grande de la historia, que es otra cosa muy distinta. Entonces, señores, si este gobierno no nos da ni salud, ni educación, ni seguridad, entonces es mejor que se vaya y que deje a esta ciudad, unir con su hija. Ese yo hay aquí, ese es el poder del pueblo, eso somos nosotros. Muchísimas gracias, ciudad de la edad. Hora de que el Ecuador comience a reflexionar, hora de que nuestro país comience a despertar, y tenemos que hacerlo, porque nuestro Ecuador necesita con su urgencia caminar hacia el futuro, hacia el desarrollo y hacia el progreso.